Creo que debe ser la cuarta o quinta entrevista que hago con este personaje de Hacedor de la Villa, Ariel de las Mercedes Tondo. Nunca supe tu segundo nombre. Guillermo, Guillermo. Poca gente sabe el nombre. Ariel. Ariel, muy conocido casi siempre. Pasa que Ariel es un nombre muy fuerte. Sí, pero aunque vos no lo creas, muy conocido por Claudito. Yo era Claudito, porque yo andaba, me criía al lado de mi papá, me criía adentro del negocio de mi papá, me hago orfebre con mi papá, y entonces como andaba todo el día al lado de mi hijo, era Claudito. Que había un secreto con tu papá, era Claudio. Era Claudio. Su nombre original, cuando se fue a anotar, era Claudio Elzo Tondo. La mamá lo había querido anotar como Claudio Nelson Tondo. No, doble error. Y quedó anotado con doble error, es más, su nombre siempre fue joyería Claudio, pero en su DNI es Claudio. Pero mira como bueno. Era. Buen recuerdo para don Claudio. Sí, muy buen recuerdo. Que se nos fue hace poco. Hoy, nada menos hoy, y este me parece que es un homenaje para él, se me pone la piel de gallina. Hoy es el día del joyero. Hoy. Hoy es el día del joyero. 3 de noviembre. Hoy es el día del joyero. Porque esto se va a ver probablemente mañana. Así que hoy es el día del joyero. Bueno, feliz día, Tondo. Muchísimas gracias y bueno, un saludo muy grande para mi papá que fue el hacedor de todo esto, mi hermano joyero, yo joyero. Todo salió desde ahí. Después, bueno, fuimos variando en los oficios, pero tenemos ese oficio desde muy chico y mi papá fue uno de los orfebres más grandes de la vida y los más eternos porque laburó hasta su último día. Sin duda. Así que para él un homenaje y me parece que mi respeto para él. Perfecto. Ahora, no empezamos a hablar, ya llevamos un minuto y medio de charla y no empezamos a lo que me traje acá. Vos me invitaste a París. Yo te invité a Francia, te invité a París, te invité a un lugar emblemático de Villa Carlos Paz, como los tantos que tenés con el Edelbert Orello cuando te cuenta la historia y todo eso. Bueno, él va a saber perfeccionar los pequeños errores que yo pueda tener de años con respecto a lo que voy a mencionar, pero esta es una esquina icónica y es un bar icónico que es Bar París en este momento. En su momento fue Café de París que estaba enfrente del local de mi papá, donde ahora están los alfajores del bosque. Ahí estaba Café de París, Café de París estuvo ahí, si lo googleás y vos ponés en Google, ponés Café de París Carlos Paz, te sale desde el año, no sé, 25 años atrás. Yo creo que estuvo Café de París. Es uno de los últimos Café, yo creo que al igual que Angus, si querés, Angus es otro de los emblemáticos, pero es de los que resistieron, el nombre que resistió, que siguió, que cambió, pero sigue siendo Café de París. Ahora bien, Café de París estaba ahí con otro propietario y después se muda acá a la esquina de Nisandro de la Torre y las Heras. Un esquinón. Un esquinón hermoso. En este momento tengo que decir que estamos en plena hora. Ahora estamos en hora de desagüe que desgraciadamente trae muchísimo trastorno, pero es una obra importante que hay que bancársela porque nos va a evitar la negación de agua que producía ahí en las Heras. Aparte te conozco como un tipo positivo, vos ves el vaso, siempre la mitad lleno. No, no, a mí, o sea, están haciendo esta obra, ¿para qué? Para que no se inunde las Heras. Bueno, listo, hay que hacerla, listo, hay que bancársela. Chicos, vamos a bancarnos diez días hasta que puedan abrir de vuelta. Ahora, si te das vuelta, esto es Irat, bueno, listo, ya está. Todo pasa, todo pasa y nos espera una temporada antes de la lluvia. Preferimos bancarnos esto ahora y que después cuando llueva toda la gente de la acera, de por allá, que se inunda todo, esté solucionado. Sector ideal, lleno en la plena City, podemos ver. Estamos en la City porque la City City es la esquina de Carlito Tonarelli con New York, Cremolat y todo eso, pero esto es otra esquina emblemática donde está Naranja, Farmacia Bochetti, Tribunales, una esquina emblemática, la salida de los bancos, bueno, Lisandro de la Torre y las Heras. Para el que no conoce, el que no había descubierto que acá estaba Café de París, bueno, ahora está Bar París de la mano de toda la gente que me acompaña. Este es un grupo muy grande. Lo que te iba a decir, yo a veces me pregunto cómo haces, ¿cuántas horas tiene el día tuyo, Ariel? Mi día tiene las mismas de todo, pero súper intensa, súper intensa. ¿Cuántas dormís? Seis horas. Sería la pregunta de la abuela. Seis horas, mucha gente me preguntó eso, mucha gente me preguntó eso porque me ve conectado a la una y me ve conectado a las siete. ¿Con seis horas estabas fulgando? Con seis horas yo estoy bien. Me gusta decir tres, ¿te acordás? Sí, bueno, no, pero ahí no, medio como que no tengo con quién hablar a esa hora, entonces como que yo duermo tranquilamente seis horas, estoy con mi familia y mis perros para que por ahí mucha gente se pregunte qué hace este chico, qué le pasa a este chico. Tengo a mi amada esposa, Viviana Rosso, que es el sol de mi vida. Siempre al lado tuyo, siempre bancándote. Siempre, siempre, todos los años. Hay que hacer un busto a esa señora en el ingreso de Carlos Paz y a mis hijos, que son dos genios. Pero tengo tiempo para mis perros, tengo una Golden, una Zafira, cuatro perros chiquitos que me trajo mi hijo, dos salchichas, bueno. Bueno, pero cumplite con la familia. No te voy a dejar hablar ni de rock, ni de motos, ni de autos. Oh, y deje a hablar. Y hablemos de París. Y hablemos de París. ¿Qué es París? ¿Conocés París? París, mirá, conozco París y conozco, sí, y conozco, aparte, bueno, viste que París hay gente que ha ido y que no lo han tratado bien, y que se dio, pero más allá, esa es la parte humana del parisino. El parisino es muy particular y por ahí cuando no le hablas en francés te dice que no te entiende hablando de nadie. Son los menos latinos de los latinos. Claro, y sí te entiendes, sí te entiendes. Nada más que por ahí se hacen los... Tienen ese... son así, los parisinos son así. Y ahora, sacando a la gente de París, lo que es la ciudad misma, es donde se dice, bueno, nos queda París. Cuando todo está mal, queda París. ¿Por qué? Porque es la ciudad luz, porque es bellísima, porque tiene un glamour y tiene una cosa fascinante de Europa y lo más lindo que hay, yo creo, como así también es Italia y como también así es Lloré de Mar y como yo creo... Y dejame sumarte Praga. Bueno, Praga y bueno, pero tantos otros lugares que son fascinantes, pero París es París. Hay que estar ahí para vivirlo. ¿Qué es lo que yo quise hacer con Bar París? Primero, dejame mencionarlo. Dami. Emanuel de María, que realmente a mí con él me unía una amistad antes de París, antes de que empezáramos las negociaciones con el traspaso de París, ya era una persona muy cálida y muy excepcional como persona. Y bueno, entonces él me propone, me dijo, Ariel, mirá, voy a dejar París, te gustaría, te interesaría y yo amaba París en mi bar por excelencia y yo amo el lugar. O sea, vos me dirás, pero ¿por qué tomaste París o por qué querés continuar con París? Porque realmente amo este lugar, amo este lugar y tienen que venir cuando vengan y van a sentir por qué. O sea, vos me decís una sola cosa, no lo es, ¿viste? Porque tiene personal emblemático de muchísimos años. Ah, eso, ah, magnífico, bien. Claro, claro, o sea, hicimos todo un acuerdo correcto con Emanuel y con todo el personal de acá. La condición tanto de él y como la mía era que yo me quedara con el personal de París. Porque es el que me trajo este café. Exactamente. Ese paso, tremendo café. A Virginia hablé. Mirá que soy tano, eh. Ese es el chino, ese es el chino, el chino que es hermoso. El valor agregado, el valor agregado de París es el valor humano de esta gente. Me gusta eso. De toda esta familia de acá. Para mí es fundamental eso. Y no solo de café vive el hombre. No, no, no. Aparte, París tiene unos menús muy lindos, tiene una carta muy linda, con un menú muy atractivo que es muy interesante porque eso, yo digo que el equipo ganador no se cambia. Entonces, yo tomé esto, voy a hacerle algunos toquecitos míos propios. Lo vas a tonizar un poco. Sí, le vamos a poner la estética de Darío Castellino con algunas cosas, qué sé yo, pero no se cambian las cosas que están bien y las que están muy bien, que yo no las podría hacer mejor. ¿Entendés? Eso viene muy de la mano de Manuel de María donde él realmente me enseñó mucho. Este es el chino, mirá. Y tomo, ese es el chino, el emblemático chino. Entonces, ¿qué hace? Lo bueno no se toca, la cafetería es formidable, la atención es formidable, Nachito, Navarra, Pablo, Patricia, Milagros, Estela, los conozco a todos. Después tenemos un referente que es Juan Medina. Medina es el parrillero que fue el parrillero de la churrasquita. Mirá. Nada menos. Para eso está preparado allá en la terraza. Para eso en la terraza está preparado Don Medina. Don Medina, para nosotros Don Medina. Un ejemplo de persona, un parrillero que te cocina con los ojos cerrados. Imagínate que le daba de comer a 400 comensales en la churrasquita, acá a 30, a 40 con los ojos cerrados. No, pero acá es un petit, aparte viene y te dice el punto, te hace la verdurita asada, te hace la proboleta, te hace el bife de chorizo como el punto que vos querés. Asado gourmet. El matambrito de cerdo, como tiene que ser. Esa palabra me la enseñó Emanuel de María y me dijo, como tiene que ser. Bien. Daniel. Decime. No, bueno, invitar a gente de Carlos Paz, entonces, a que venga. Bueno, básicamente es eso, esa es la propuesta de París. O sea, más allá de que amo el lugar, amo la estética y todo, es una unidad de negocio que me parece súper interesante porque no hay nada similar a esto. O sea, es uno de los cafés, como te podría decir, los cafés emblemáticos de Buenos Aires o los de Córdoba. Bueno, este es un café emblemático de Carlos Paz. Una especie de Tortoni. Sí, como Tortoni de Buenos Aires y como te diría de Angus en Carlos Paz. Bien. Para no creer que somos competencia. No, no, no. Me parece que hay que referenciar los lugares que son icónicos en Carlos Paz como lo es Angus. Después todo lo demás es nuevo, es todo muy nuevo. Entonces, esto resistió al tiempo. Entonces, el café de París resistió al tiempo. Hoy se llama París Bar Petit Restaurant. Perfecto. ¿Por qué? Porque le damos esa vuelta de tuerca que no es solamente cafetería. El fuerte de la mañana va a ser cafetería. Tenemos algo que es muy bueno que es el menú mediodía, que es un menú que incluye copa de vino o gaseosa y te deja elegir de la carta el plato que quieras. Claro. Te deja elegir de la carta el plato que quieras, la minuta que quieras. Si querés comer pasta, si querés comer una milanesa napolitana, lo que vos quieras. Elegís eso o la sugerencia del día. Por ejemplo, hoy una merluza rebozada con ensalada mixta. Estamos grabando esto a las 11 y pico de la mañana. No me hablés más o me quedo a comer. Pero te digo, si me voy para el lado de la parrilla, no, te volvés loco. Entonces, ¿qué es lo que te quiero decir? Ese menú que vale 7.99, está mediodía y noche, incluye entrada, una empanadita entrada, el plato que vos quieras de la carta o la sugerencia del día, cualquiera de los dos, una copa de vino o una gaseosa y un póster. Eso está siempre disponible mediodía y noche, de lunes a domingo. Aclaro esto porque los domingos París no abría. Entonces ahora comenzamos a abrir los domingos. También los domingos. Eso es muy importante que lo sepa la gente, de que París está abierto de 7 de la mañana a 2 de la mañana. Antes tenía horarios más reducidos, ahora vamos a extender los horarios. Podés venir a desayunar si te deja pasar toda la obra que están haciendo. Bueno, llegás y desayunás a las 7 de la mañana, tenés la media luna, el café con leche, listo, el jugo de naranja exprimido. Donde vas a encontrar que es exprimido el jugo de naranja, el café es espectacular, los Aismaretti, que te vienen de colación. Que venían, ya me los comí. Desaparecieron. Así que... ¿En serio no te puedo seguir el ritmo? Sí, sí. Hagame una cosa. El mes que viene, o antes del mes que viene, vamos a hablar de nuevo de rock. Tiene que ser antes, tiene que ser antes. Vamos a hablar de rock, vamos a hablar de moto, vamos a hablar de autos, vamos a hablar de complejos probablemente. Bueno, pero déjame que termino con algo que es importante. Sí, tenés que terminar con francés. París, París, Bar París, va a ser tu lugar de encuentro para esa gente que no encontraba bien el lugar cual era. Acá vamos a tener jueves, viernes y sábado. Jueves, viernes y sábado vamos a tener show en vivo. En esta misma esquinita donde estamos acá, vas a tener un día de saxo, vas a tener un día de jazz, vas a tener un día de Caroline Gillain, que es una persona que vive acá, una cantante que vive acá en Carlos Paz, que es francesa y va a venir a cantar en francés. Y todos los fines de semana va a haber un espectáculo distinto. Entonces, eso es lo que queremos sumarle, el valor agregado que le queremos dar a Bar París, que me parece que se lo merece y amerita tener eso, una cena show donde vos vas a poder venir y comer lo que quieras de la carta y disfrutar de estos espectáculos. Jueves, este jueves ya empezamos, tenemos jueves de saxo, después tenemos viernes de jazz y sábado de Caroline Gillain, que es la cantante francesa. No se cobra derecho de espectáculo, eso es un valor agregado que le damos a la noche. Y después el domingo vamos a tener atardeceres de París, donde vos vas a poder venir a merendar meriendas gloriosas como son las meriendas parisinas, así. ¿Cómo se pronuncia? Croissant. Croissant. Y no sé si lo dije bien, pero ponele, ponele que va. ¿Cómo venís con el francés? Para cerrar la nota tiene que ser una frase en francés. Oye, yo lo único que sé decir es que ya compré el pan, es lo único que sé decir. Pero bueno. Bueno, pero es... No, 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 no. Una foto de Belmondo falta acá. De Belmondo. De mi ídolo que falleció el otro día. De Di Piaf. Está bien. De Alain Delon. No, de Joé Dacine. Bien. Los temas de Joé Dacine son increíbles. Te recomiendo una de Belmondo en un rincón. De John Belmondo, sí. De John Belmondo, falleció hace poco. Ariel. Déjame que te termine de decir esto que me parece interesante. Vos mandás como siempre. Pero tenemos una terraza gloriosa que ustedes no la pudieron ver, donde Don Medina, Don Medina, que es el parrillero estrella. Ya vamos a hacer una nota con Don Medina. Directamente con Don Medina. Porque es un genio total. Un genio total. El con su parrillita ahí arriba te va a hacer una parrilla gourmet para que vos en la terraza acá de París. Termina la obra y vengo. Claro. En la terraza acá de París, en la esquina, vos puedas disfrutar de una noche preciosa con una luz tenue y él te hace un choricito, una proboleta, un bife de chorizo al punto que vos lo quieras, un matambrito de cerdo al limón y te hace verduritas asadas. No sé cómo se dice en francés, pero en cordobés sería criminal. Entonces, él se acerca, te pregunta si está bien, si querés un punto un poquito más, menos. Bueno, entonces, eso, cuando yo digo de la parrilla gourmet, no es ni por el precio, sino sí por la excelencia de la carne, porque la carne es excelente. Y sí porque tengo eso, eso que me respalda, ¿no? Que es la parte humana. Hoy es muy difícil conseguir personal calificado. Los gastronómicos que me están escuchando saben de lo que estoy hablando. Es muy difícil conseguir personal calificado. Esta gente son nueve familias que yo hablé con cada uno de ellos y yo les dije que iban a tener al lado mío continuidad laboral y que lo íbamos a manejar para arriba. París se iba a ir para arriba. Como la torre esa que está a la boca. Así, esta. Esto fue un regalo de un amigo, fue un regalo de Jorge Zayet, que realmente Jorge Zayet tuvo la delicadeza que me dijo, esto es para vos, vení a buscarlo. Bueno, falta la nota Zayet también, pero escúchame, despedimos con una frase en francés, vamos. ¿Qué es que je? Y los esperamos, los esperamos acá en París, con toda la calidez que van a encontrar, desde la estética musical hasta la calidez humana de la gente. Gracias, Ariel. Bien, un abrazo a todos.